Hola, bienvenidos a este tutorial de cero. Vamos a configurar un cliente wikiti con dos señales en modo Compliance Test desde cero, pasando por clase C, clase B y clase A, que son segmentos de red. Lo primero que debemos hacer siempre es estar en Windows y poner una dirección IP a la tarjeta de red. Pero antes que nada, vamos a ver el modelo de equipo. Este equipo de acá es un Power Bridge, modelo antiguo. Nano Bridge creo que es este. Y vamos a bajarle la última actualización. Este es un... Entonces, entramos a la página de wikiti wnt.com, es la download, descarga. Y a continuación nos vamos a la parte de antenas Air Max. A ver, vamos a ver. Most popular. Estamos. Ah, Air Max AC, Air Max M. Acá en Air Max M, vamos a buscar este que tengo, es un Nano Bridge, perdón. Este es un Nano Bridge, un modelo antiguo, pero puede ser un Nano Station, un Power Beam, un Live Beam. Todos van a tener el mismo firmware. Así que podemos instalarle de un Nano Bridge, de un Power Beam M5, o de un Live Beam, o de un Air Grid. Aquí, es el mismo firmware. ¿De acuerdo? En este caso, yo tengo un Nano Bridge 5G, de 25. Aquí me dice, Air OS 6, por XM. Ah, este es XM, justo el que tengo. Pero para ustedes, cuando hagan su instalación, por ejemplo, un Live Beam M5, le va a salir XB doble. A mí mi Power Bridge que tengo, M, perdón, Nano Bridge. Nano Beam, ¿dónde estás? Power, Nano Bridge. Mi Nano Bridge que tengo, el M5 25, usa XM. Así que voy a descargar el firmware de, primero de Ubiquiti. Descargar el firmware. Mostrar. Primero descargas el firmware. Esta parte es importante. Mostramos en carpeta y le damos acá. Acá lo tenemos. Lo voy a copiar. Voy a crear una carpeta temporal. Nueva carpeta. Temporal. Y dentro de la carpeta temporal, pego el archivo. Este es el firmware XM613, la última versión. Lo único que tengo que hacer ahora es entrar a la antena, actualizarlo. Vamos a necesitar un programa más, que me había olvidado. Es el programa Putty. Entramos a la página web putty.org y descargamos el cliente Putty. Putty here. Ahora dice descargar aquí. Y le damos en Windows acá. Vamos a ver. Putty. Acá está. ¿Para 32 bits o para 64? Depende de usted. A ver, bajo el de 32 bits. Mostrar. A ver. Ya lo tengo acá descargado, pero por si acá. Aquí está. Putty.exe. Le doy copiar y vamos a mi carpeta temporal que había puesto. Temporal y pegamos. Entonces tengo el Putty y el firmware. Dos archivos básicos. Ahora sí, vamos a conectar la antena y configurar la tarjeta de red. Lo más importante de todo es configurar nuestra tarjeta de red. Presionamos la tecla Windows R o también pueden hacer el menú Ejecutar acá. Y van a poner, si gustan, CMD o lo que quieran. Acá voy a poner ncpa.cpl. Esto abre las propiedades de red. Acá tengo la inalámbrica y tengo la local. La inalámbrica la voy a desactivar para solamente trabajar con la conexión de área local. Que es la red. Botón derecho, propiedades. Siempre vienen automático. Entonces, lo que debemos hacer es ponerle una dirección IP en el segmento 1, clase C. 192.168.1.3, por ejemplo. Tabulador se completa y la puerta de enlace, si gustan la ponen, si gustan no, pero es solo para configurar. 1.1 y ya está. Ahora, ejecutar Windows R y poner PIN, espacio, 192.168.1.20, espacio, menos T. Esto es una verificación de respuesta hacia la antena de Ubiquiti que tenemos instalada, la tarjeta de red. Le hacemos un PIN y nos responde un PON. PIN PON, PIN PON. Eso significa la comunicación a la antena. Hay respuesta. El menos T significa que desactiva el tiempo. Porque si le ponen solamente sin menos T, va a dar cuatro saltos y se va a cerrar. El menos T es desactiva el tiempo. Entonces, tenemos respuesta a la antena y está bien. Ahora, paso seguido es entrar a la antena. Entonces, la antena se va a entrar con un explorador de internet. Y vamos a ponerle 192.168.1.20. Ingresamos a la antena en Google Chrome. Nos sale como es HTTPS, conexión segura. Nos sale que debemos acceder al sitio que es no seguro. Aquí en el país, debemos buscar el país Compliance Test. Y no viene el país porque lo habían desactivado. Porque este país de Compliance Test nos permite abrir más frecuencias. Entonces, como no está, hay que instalarlo. Para eso, vamos a abrir el programa que hemos descargado, PuTTY. Aquí estamos. Temporal. Y abrimos PuTTY. Un ratito. Cierro acá. Le damos clic en Ejecutar. Está todo bien. Sí, estamos grabando. Y le damos a dar acá 192.168.1.20. En PuTTY ponemos la IP 120 y le damos Open. Le damos Sí al script. Acá es lo que viene. VNT. Enter. VNT. No se muestra la contraseña, pero se escribió. En esta ventana terminal, es donde nosotros vamos a programar ese país que estaba bloqueado. Es bien fácil el script. El script es touch, espacio, slash, ET. Presionan tabulador y se completa. Persisten, presionan tabulador y se completa. CT es Compliance Test, el país. Enter. Grabas, sabe, save. Enter. Y luego simplemente le vamos a dar el comando reiniciar. Reboot. Enter. Ya está. Eso es todo. Con esto hemos logrado hacer que la antena tenga 237 canales. Lo voy a escribir acá en el blog de notas para que lo puedan ver. Formato, fuente, 36, ok. Comando, touch, slash, etc, slash, persisten, slash, CT, enter, save, enter, reboot. Eso es todo. Este comando es lo único que se hace. Entonces, verificamos que haya respuesta nuevamente a la antena porque al hacer, perdón, vamos a hacerlo con menos T. Ya volvió la antena. Eso significa que ya está activo el Compliance Test. Entonces, acá el país no va a figurar porque todavía no actualizo la página. Pero voy a actualizar la página. Y ahora va a cargar con el Compliance Test. Ya está. Vamos a ver el país. Aquí está. Compliance Test. Esos son los pasos necesarios para instalar el Compliance Test. Ahora ponemos VNT, VNT, español, y damos a acepto, inicio de sesión. Ahora sí, la antena está preparada para poder escanear estos equipos que están en una frecuencia invisible porque no se puede ver si no está con Compliance Test. Para eso se instala el Compliance Test, para tener frecuencias que no son escaneables o visibles. Entonces, según nuestra programación y el modo de antena que tenemos, nos vamos a Wireless y activamos el modo WDS. Segundo, si gusta poner la señal, en este caso es T81, T82. Esto es opcional. Aquí activamos la lista de frecuencias y voy a poner los dos canales que habíamos puesto en las antenas. Este es un caso muy específico que estoy haciendo. Este es un caso muy específico. Este es el 5.380,5,380,5,4,60. Estoy poniendo los dos canales. Solo fuente no, es una antena que tengo de, en este caso, 2x2x25,400. El máximo de potencia y la clave. Aquí en la clave, hay que poner la clave. No la voy a mostrar por un tema de seguridad. Listo. Ya tengo la clave. Y le damos Cambiar. Me dice que debo cambiarle la contraseña al equipo, sí o sí. La clave de fábrica es VNT, en minúscula. Le voy a poner la nueva clave de la antena. Siempre pongo Master. Pero ustedes la pueden cambiar. Esta es la clave de acceso a la antena. Cambiar. Entonces ya está cambiada la clave. Todavía no aplico cambios. Me voy a Network. Aquí es donde va a ir toda la configuración. Pero por lo pronto no lo voy a hacer. Voy a, solo primero conectarme. Le pongo acá el nombre del cliente. Al cual le voy a instalar. Cliente 1. Y le quito el botón de Reset. Y le damos Cambiar. De acuerdo, todavía no he hecho ningún cambio. Ahora le voy a aplicar. Al aplicar, se pierde la comunicación con la antena por unos 4 o 5 pines. Hasta que retorne de nuevo porque hace un reinicio la antena. Se reinicia. Y en esta oportunidad va a conectarse a la señal que he escogido. Porque cumple todo. Cumple todo. Esperamos que retorne. Y ya retorno. Ahora nos vamos a Wireless. A ver, esperamos un poco. Normalmente no es ahí mismo del pin. A unos 8 pines recién retorna. Ahí está. Vamos a ver si se conectó en Main. Efectivamente, se ha conectado a T81. Pero el CSQ está bajísimo. Hay algún problema acá. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Wireless. Y escanear. Seleccionar la señal. Acá no van a salir las dos antenas. T81 y T2. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que escanee el 5380 y el 5460. ¿Dónde está eso? Acá en lista de frecuencias escaneadas. ¿Estamos? Aquí es donde se ponen las antenas que se van a buscar. Voy a ver cuál es la mejor antena. Solo va a encontrar las dos antenas. Nada más. No va a encontrar ninguna otra. La mejor sería T82 porque está con menos 36. El ruido es más bajo. La señal con respecto al ruido es más bajo. Entonces, este. Seleccionar. Entonces, está seleccionado T82. No le pongo fijar frecuencia. Porque si le pongo fijar o bloquear a la P. Si le pongo bloquear a la P. Lo va a jalar con toda la MAC. Y si se quema ese equipo. Y pongo otro. No lo voy a poder reemplazar. Es por eso que es mejor seleccionar. Una vez seleccionado, le doy cambiar. Y de esa manera, aplicar. Estoy conectado a la antena. Esta es la parte inalámbrica. Nada más. Lo más importante era la parte inalámbrica. Ahora, ¿cómo el cliente va a tener internet? Eso va en network. Ahora, ¿qué le he dado a conectar? A ver. Ha quedado conectado. Todo muy bien. Aquí en network. El rutador se pone primero. Segundo, modo avanzado. Tercero, IP estática. ¿Cómo nos conectamos? Con 10.0.1. Digamos, cliente 40. Así está bien. Luego, 10.0.1.1. Luego, la DNS. Entonces, activamos la NAT. Activamos todos los protocolos. STP, FTP, RCTP. Desactivamos el bloqueo de acceso a la administración. Continuamos acá en la LAN. Esto es el cliente. ¿Cómo va a tener internet? Yo le pongo 8.1. Activo el DHCP. Y ya tienen internet. Activo el UPnP. Y le doy cambiar. Un repaso rápido. Modo enrutador. Opciones avanzadas. IP estática. Un IP en el segmento de red de la antena. 10.0.1. 8.8.4. Activamos la NAT. Todos los protocolos. Desactivamos el bloqueo de administración. Ponemos una IP que va a tener el cliente 8.1. Y de ahora en adelante, este 8.1 que ven acá. Este 8.1 va a ser la IP de la antena. Va a dar internet del 8.2 al 8.2.5.4. Y se activa el UPnP que es acceso a internet. Cambio y aplico. Y aplico. Ojo, la antena ya no va a ser 1.20. Ahora va a ser 8.1. Listo. Ustedes se preguntarán en qué momento hice la actualización del firmware. ¿Por qué no la actualicé? Porque este equipo ya estaba actualizado. Bien. Acá me dice para entrar es 10.0.1.40. No. Ya no. Tengo que ponerme una IP automática. Nsp, ACPL. Conexión de área local. Propiedades. Ponerme una IP automática. IP automática. IP automática. Y ahora sí, acá arriba es 192.168.8.1. Esperamos. Opciones avanzadas. Acceder al sitio de seguro. Le damos VNT Master. Y entramos a la antena. Ya está lista para conectarse. No me sale SSQ acá. ¿Por qué? No me sale este de acá. Porque estoy sin conexión a internet. Y tengo tampoco una conexión de LAN en los puntos de las antenas. Por eso no hay SSQ. Entonces, la conexión queda lista ya para trabajar. Estación, SysTep. Todavía está listo. Si gusta, acá no le había puesto. Actualizamos el firmware que había descargado. ¿Dónde está? D. Temporal. Actualizar firmware. Upload. Cuando actualizan el firmware y está con compliance test, no pasa nada. Cabe recordar la clave, porque el botón de reset ha sido desactivado. Update. Ya. Eso sería todo. Acá no apagan hasta que se acualice el firmware. Gracias. Gracias. No. Gracias. Gracias.